Mira que yo creo que no es lo que está opinando. Oye, pero como tiene distinto. Gracias. Mira que yo creo que no es lo que está opinando. Oye, pero como tiene distinto. Gracias. Mira que yo creo que no es lo que está opinando. Oye, pero como tiene distinto. Gracias. Gracias.